he llegado a todos los chicas aquí en sin uso, mierda, le doy aquí sin creer empezamos, he llegado a todos los chicas aquí en sin uso de vamos a jugar detail, bueno, se me ha cortado la grabación que antes, o sea, estaba grabando trigger fist y se me ha cortado la grabación y así como dije en el vídeo de series, que iba a jugar detail, pues digo, bueno, ya que lo ha fallado voy a jugar detail vale, saltate el intro, hombre, no queremos el intro, no queremos tu intro no he jugado más, la verdad, o sea, desde el último gameplay no he jugado más esto que es? ah, aquí consigue las A's muy muy bien informador 20, ¿cómo? ah, que tengo que escoger esto a ver ah, y me mandó una misión ah, vale yo sé ni que estoy haciendo, de verdad una misión vale, aseguro el de A marcha vamos, chavales y ese A, ¿qué? que hay que matarlo ¿ese qué es? ¿el agente especial o algo? cago en todo que le den a la A toma A ah, toma cogeme esa venga, hasta luego campeón y no muere sos un desgraciado cago en tu puta cabeza venga, toma A cogeme esa tío, el A este me está poniendo los nervios vale, voy a apuntar en plan coño, y ahora se mueve, tío muérete ya vale, espira y deje eliminado vale, pues me alegro ese es el que me da las A se supone, ¿no? vale, fuera supongo bueno, no sé esto debe ser una misión normal o algo no lo sé es que no sé no entiendo nada de este juego dice que son soldados del día de ya está ok, ahí gente muérete, coño vale muévanse, muévanse ok tengo aquí mis compañeros eso es una cosa que me ha gustado mucho que te ponen compañeros así ese menú no lo había visto yo en mi vida recarga, recarga, compañero ahora es así el menú bueno, vale tengo que meter un parche parche o algo el otro día todo vávanse todos, vávanse todos vamos utilizar el botiquín no quiero morirme joder, pues ya me están disparando no es por nada no problem, cojense no, chaval veis veis y ahí podía haberle disparado pero no me apetecío que soy buena gente estoy gastando más a nada que un desgraciado que después me voy a arrepentir pero bueno me ha flipado coño que no he dado mi buen hombre que bueno, compañero que buena, chaval no sabía que mancaban tanto acaban de decirle una buka que esos dos, chaval Vale, pues la I en este Joder, hermano Nadie me superé Ah, muy bien Me dan 21 Muy bien Me dan 21 As Ah, vale, he acabado con un espía Encuentro a un superespía la próxima vez ¿Y cómo lo encuentro? No sé, no sé Esto tengo que ir investigándolo yo Fuera de cámara ¿Y ahora algún estrello o algo? No Yo no sé esto Tengo 20 de oro ¿En qué oro puedo gastar? 1.400 de oro, chaval Es tan loco Este juego 40 son, bueno Creo que también las armas se pueden ir mejorando O sea No lo sé Tampoco es que haya mirado mucho este juego en sí Pero creo que sí Creo que sí Pero no lo sé Bueno, vamos a hacer esta misión Ah Y también estoy pensando en hacer una serie de Minecraft Pero no estoy seguro Y si veo que a los A vosotros os gusta la serie de Minecraft Pues hago también Hay veces Me gusta también mucho el Terraria Y demás Entonces pues a lo mejor hago series Ese mapa mola Ataque ya Joder Por pronto Nos disparan, nos disparan ¡Wow! ¡Wow, sí! Seguire 떠